Edgardo comenzó comprando un pequeño lote con sus pocos ahorros después de haber renunciado a los 24 años sin ningún recurso más que su profesión a su cargo en una empresa pública y ahora es dueño de hoteles, de centros comerciales, de lotes. Pero lo mejor es que tiene una visión empresarial que te va a inspirar y te va a contar paso por paso cómo multiplicó su fortuna. Disfruta de este episodio que está lleno de ideas para crecer en forma segura con bienes raíces. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Cuando yo conocí anoche a Edgardo me impresioné a los pocos minutos por su sencillez y por su impresionante éxito y tuve el privilegio de poderlo entrevistar en su hotel aquí en Barranquilla y es impresionante lo que he encontrado y lo que he descubierto en él en tan poco tiempo. Bueno Edgardo, cuando yo te llevo a este hotel cinco estrellas internacional con un servicio espectacular, unas habitaciones y yo te veo y veo a un hombre sencillo, amigable, digo bueno pero cómo es un hombre así teniendo estas empresas. ¿Cómo empezaste tú? Cuéntanos un poco de tu vida por favor. Mira yo empecé estudiando arquitectura en Colombia y yo veía que los arquitectos, muchos arquitectos se quebraban haciendo negocios. Empecé a analizar y a buscar el porqué estudiando yo arquitectura y yo decía claro, igual que los médicos, los arquitectos no nos dan nada de estructura de negocios en nuestra carrera. Siempre hablamos de diseño, de sistema constructivo y me quise estar bonito, pero del negocio nada. Entonces ahí fue donde descubrí que en Estados Unidos había una carrera que te estructuraba un poco más para poder construir y el mundo del negocio. Entender la parte financiera del proyecto. Contable, financiera, impuestos, de todo lo que requieres de eso. Entonces decidí y terminé esa carrera en Estados Unidos. Cuando terminé, me vine a Colombia y empecé a trabajar en Corelca, que era digamos como la empresa importante de energía aquí. Era un ente muy importante, una buena escuela de vida, una buena escuela de trabajo y empecé a los 24 años a estudiar allí. Pero tú tenías plata. No sé. Era una familia bien, digamos de buen reconocimiento en la ciudad, socialmente bien, pero mi papá siempre fue un hombre trabajador y mi mamá también. Todavía mi mamá vive y es trabajadora, todavía tiene 82 años. O sea que tú empezaste como un muchacho a quien tuviste la oportunidad que te pagaron tu universidad. Sí, mi mamá hizo un esfuerzo muy grande para poderme pagar una universidad en el exterior. Y digamos que le agradezco a mis padres ese esfuerzo porque me abrió el mundo, la forma de pensar, de hacer negocio y eso. Pero no era porque tu papá fuera el gran empresario. No, mi papá tenía una buena distribución. En un momento fue gerente comercial de la Texas y de la Shell y después montó su propia distribuidora, creció mucho. Yo empiezo trabajando en Corelca. A los 24 años. A los 24 años graduado. Estando trabajando en Corelca, trabajé como dos años y medio. Tenía un conocido que estaba en Estados Unidos. Alá no me escuche. Se llama Carlos Caballero Weidman. Hijo de un senador del Magdalena. Y era jefe de división de Corelca. De Corelca. Ajá. En un nivel ya. Y yo un día lo vi que él estaba apurado prestando plata para pagarle el colegio a las hijas. Y yo digo, y ese voy a hacer yo dentro de 10 años. Esa no es la vida que yo quiero. Entonces yo llegué ese día a mi casa en el almuerzo y le dije a mi mamá y a mi padre que yo me iba a retirar de Corelca porque iba a empezar a construir. Eso mi mamá lloraba, decía que era un loco como iba a perder un puesto en la empresa más importante de aquí de la costa y tal. Pero el raciocinio que yo hacía es que yo dije yo tengo que arriesgarme a esto antes de casarme y tener hijos. Ajá. Entonces pues empecé y lo que hice fue constituir una empresa que se llamaba Inversiones Construye. Y esa empresa con un compañero de estudio del colegio, yo la constituí y me fui a hablar con el gerente de la electrificadora que era Max Rodríguez Arena. A Max Rodríguez yo lo conocí a Max. Porque te puedo decir que tal vez fue la persona que primero me dio la mano a mí en mi vida profesional. Y me dijo, en Becker, yo no te puedo dar trabajo a ti grande. Aquí hay algo que nadie ha querido hacer. Bueno, llevamos cuatro años y nadie se ha atrevido a hacerlo. Más a más que eso. Hay que recuperar 110 postes de concreto que están en unas fincas por sabana larga. Nosotros le pagamos al que los recupere 37.500 por poste. Dame lo que yo lo hago. Cogí el jeep de mi papá, me fui con dos trabajadores y con el socio mío e íbamos de finca en finca entrando a la finca. Nunca me imaginé por qué es que no los querían hacer y era que había que picarle la base en concreto a esos postes, que era una cosa increíble. Nosotros mismos con Mona destruíamos la base de concreto de esos postes. Cuando yo le recuperé los ciento y pico postes esos a Max y se los llevé, no lo podía creer. Entonces, en eso me pagaron como 500 mil pesitos. Qué bueno, te vamos a dar otro trabajo. Entonces, ¿qué hay? No, yo tengo una línea de alta tensión. Tú te le mides a eso. Le dije, yo me le mido. Yo no era ni ingeniero eléctrico o nada. Vamos a hacer una línea de alta tensión para no asibar un municipio y un corregimiento de aquí. Hay 15 kilómetros o algo así y lo voy a dividir en tres. Yo al mes y medio había terminado la línea y ellos se demoraron como cinco o seis meses cada uno. Porque yo iba a la 36 que vendían los aisladores post-tile, los cables eléctricos, tal, tal, tal. O sea, lo hice mucho más rápido y terminé mi trabajo. Con eso me gané un millón y medio de pesos. Ya tenía dos millones. La obra costaba como seis millones. Estoy hablando de años 84, 85. Entonces, ya dije, bueno, ya voy a ver si puedo construir. Entonces, yo empecé a ver unas tierras por aquí, por Villa Carolina. Yo fui y le pregunté por una tierra específica. Hombre, ¿cuánto vale esta manzana? Hombre, vale 11 millones de pesos. Mierda, yo con dos millones de pesos. Entonces, yo le dije, hombre, Freddy, ¿y tú no me pudieras escriturar por pedacitos de acuerdo a lo que te vaya pagando? Y él me dijo, hombre, claro, nosotros no hacemos eso, pero ¿cómo sería la costa? Me dijo, la cuota inicial del lote es un millón cien mil. Y después me paga cuotas de un millón, un millón algo cada tres meses. Entonces, yo hice el anteproyecto y se lo llevé a un pariente mío que ya construía, que es Fernando Sartén. ¿Para casas? Para casitas. No eran totalmente populares, eran como de clase media-baja, digamos. Valían en ese momento cuatro millones trescientos cincuenta mil pesos cada casita de esas. Hoy son casas de trescientos y cuatrocientos millones. Cuando yo le llevo el anteproyecto a Fernando Sartén, que ya era un constructor y reconocido y tenía ya experiencia, le dijo, oye, ese proyectico tuyo está interesante, Edgar. ¿No será que me puedo meter contigo? Y yo, claro, yo pongo una cuota, tú pones otra cuota. Ya con eso, entonces, ya con las dos cotas mías alcanzadas para cuatro cotas, que es un año. Entonces, le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Puyamos donde Freddy, con los cuatro millones, él nos escrituraba el cuarenta por ciento del lote que nos permitía hacer cuatro o cinco casitas de las doce, catorce casitas que hacíamos. Entonces, hicimos una, conseguimos que nos prestaran para el proyectico y vendimos las cuatro o cinco casas en menos de seis meses. No, estaban ya construidas y escrituradas en menos de seis meses. Entonces, con esa platica de la recuperación de esos cuatro lotes y la ganancia de las cuatro casitas, pagamos el resto de la manzana y construimos las doce, catorce casas. Y el acuerdo con él era, él ponía una plata y ambos, y la construcción eran miti-miti. Miti-miti, no, la construyamos entre los dos. Sí. Todo. Ah, o sea, su empresa era como, sí, socios en todo. Somos socios en todo. Y ambos la metieron, los costos directos se los escutaron. Y de ahí enracó el proceso constructivo de las casas. Siempre me interesó la clase media, clase media-baja. O sea, yo, después de haber hecho bastantes proyectos en la 72, en el viejo Prado, todo eso, con el tema de casitas, siempre me gustó casitas. Entonces, de ahí empecé a meterme, o sea, empecé a encontrar que los constructores habían dejado de construir en el centro, que tenían muy buen acceso de transporte. Entonces, tenía cierta prevención de que ahí no se podía, o sea, que la gente no construía ahí, no había clientela. Entonces, yo dije, me fui donde un señor que vio un lote ahí, y dije, ¿y será que aquí nos comprarán? Entonces, ¿qué hice yo? Diseñé un aviso de un proyecto, y saqué el aviso del periódico como si hiciera un proyecto ahí en venta. Que ni era tuyo. Que no había nada. Solamente habíamos averiguado por el lote, pero necesitaba saber si el mercado respondía. Tuvimos 24 llamadas en el aviso ese, que eso era mucho. Increíble. Increíble. Enseguida llamé al tipo, compramos el lote, y desarrollamos el proyecto Villa del Rosario. Ahí empecé a construir en el centro. ¿Y ahí seguiste con el mismo socio de las casas? No, ya era independiente. Seguíamos haciendo proyectos juntos. Pero ya tú tenías tu propia empresa. No, yo siempre tuve mi propia empresa. Hacíamos proyectos conjuntos, pero yo tenía mi empresa sola que la dedicaba a construir residencias. O sea, apartamentos y casitas. Pues, empecé a construir edificios allá en el centro y proyectos comerciales. Nosotros hicimos, el primer centígrito comercial se llamaba Aranjuez, que quedó ahí en 82 con la 53. Después hicimos continente al Medical Center, que era el edificio de médico de consultorio más elegante y grande de la ciudad en ese momento. O sea, entonces ya cuando comenzaste a construir, ya empezaste a tener credibilidad y a saber con quién querías aliarte y escogían tus socios según la fortaleza que tú necesitabas en cada proyecto. Así es. O sea, la verdad es que entre todos aportábamos, uno más en construcción, otro más en la parte comercial. Yo me encargaba como de todos los componentes juntos. Pues, y crecimos mucho. Llegamos a un momento en que nosotros en ese momento construíamos el 10% de lo que se construía en Barranquilla. ¿Y qué edad tenías ahí? Ahí podía tener unos 34 años. ¿Cómo, o sea, cómo, cómo este crecimiento afectó el manejo de tus finanzas personales? Pues tuve, o sea, teníamos una buena calidad de vida. Siempre me gusta viajar y disfrutar. Soy, la comida para mí y para mi familia siempre es, además es el sistema de reunión. Degustamos alrededor de la mesa. O sea, hay un punto en que el exceso de lujos no, para mí no tiene ningún valor. Yo no, yo los carros, sí, me gusta tener un carro bien y eso, pero hasta ahí llego. ¿No me entiendes? Exacto. Ropa, me gusta la buena ropa, pero llega un punto en que no más. No necesitas más. Así es. Vivía por debajo del lujo que me podía dar. Exacto, que esa es la clave. Pero no significa nada bueno ni nada malo. Sí, como desde el sentido de negocio, porque sí, no aporta demasiado. Si uno tiene un carro de 30 mil o de 50 mil o de 100 mil dólares, la diferencia después de montarse varias veces, no hay ninguna, ¿cierto? Ah, no, y el show off, y vivimos en un país con muchas diferencias sociales, mucha necesidad, entonces, o sea, y diferente de Estados Unidos, que usted puede dar los lujos, porque allá, ¿me entiendes? No hay tanta diferencia social. Pero allá tampoco te lo dicen. Pero tampoco. Perfecto, porque yo quería insistir en el manejo de la frugalidad proporcional, porque no se trata de no disfrutar la vida, sino disfrutarla en lo que para uno realmente implica un beneficio. Y volvemos de nuevo a la parte empresarial. Entonces, estabas creciendo ya, construían el 10% de la barra. Sí, entonces vino una, en el año 98, ya tenía varias empresas. En un momento de la crisis, en una crisis anterior de construcción, para que la compañía pudiera crecer necesitaba quitarle mi sueldo, seguir construyendo, pero sin mi sueldo. Ya me había casado, ya tenía una hija, entonces ya requería de un sueldo para vivir decentemente. Se me dio la oportunidad de ser gerente de Pafco, la compañía más grande de tuberías y de PVC en Colombia. Entonces, estando allí, hice crecer mucho la empresa en ventas, tripliqué las ventas y monté esquemas de negocios. Por ejemplo, en ese momento los aranceles eran una locura en Colombia. Podía pagar el 35% de arancel de una materia prima. Entonces, monté un plan Vallejo. Entonces, le monté esos esquemas y eso me llevó a un éxito comercial impresionante en la empresa. Que cuando me retiré de la empresa, el presidente se molestó tanto que ni siquiera se despidió de mí. Y entonces, a raíz de eso, yo a los dos años monté una fábrica de tubería de PVC. Pero a raíz de eso, no me dio pena, digamos a mí, montar la competencia. Y mientras tanto seguías construyendo. Claro, seguía la competencia. Tenía cuatro empresas. Una constructora que se dedicaba al negocio comercial. O sea, que fuiste especializando las empresas. Así es. Vivienda, comercial. Así es. Y como ya tenías la capacidad empresarial, usaste las mismas habilidades para crear la empresa del PVC. Así es. Y entonces ahí vino la crisis del 98. No, antes de eso, esa empresa empezó a crecer mucho. Nos empezamos a meter y a desarrollar productos para el mercado popular. O sea, hacíamos tubería de menor grosor, aligerando la tubería para poder venderle al mercado popular. Que es el de mayor mar. Que es el de mayor mar. Entonces, ahí crecimos mucho, tenemos 400 puntos de venta en Colombia. Wow. Y cuando se vino la crisis de la construcción, yo digo, yo siempre he soñado, o sea, terminé en Estados Unidos y nunca me di el chance de construir en Estados Unidos. Y ahí tenías que dar. Y ahí tenía 36 años. Se vino la coyuntura. Me pasó una cosa muy, muy fea aquí con las corporaciones de ahorro y vivienda. Yo tenía 300 apartamentos construidos y a punto de entregar en un mes. Cuando la compran, devuelven todos los créditos aprobados. O sea, tú sabes que es terminar con 300 apartamentos. Sin plata. Ya sin recursos, porque cada vez yo construía más con recursos propios. Y no, eso fue una de las crisis más feas que he vivido en mi vida. Haciendo arreglos para poder devolver las cuotas iniciales y tratar de vender los apartamentos, destruí casi que todo mi patrimonio. Claro, porque tenías que salir del problema. Yo creo que me fui con el 10% de mi patrimonio para Estados Unidos y volví a arrancar. En el 98. En el 98. Y dejé mucha tierra tirada aquí en Colombia. Prácticamente ahorraba era comprando más tierra para seguir desarrollando. Cuando me fui, se quedó esa tierra aquí tirada y volví a arrancar de cero en Estados Unidos. Empecé a buscar y duré, antes de irme un año, viajando y buscando. Y quería tener como la experiencia, una experiencia pequeña. Y me quedé con un lotecito y hice dos tajos. Para medir el mercado. Para medir el mercado, para ver de costos, para el proceso hacerlo con un ejercicio pequeño. Cuando yo voy allá, entonces ese lote me costó 93 mil dólares. Pero perdóname, cuando llegaste a Estados Unidos, tú ya habías construido centros comerciales. Sí. Cientos de apartamentos. Tenías fábricas. Y en vez de sentirte el gran empresario que hubieras podido llegar, seguramente encontrar amigos y hacer negocios muy grandes, porque tenías la credibilidad para hacerlo, proporcionalmente a tu posibilidad en ese momento. Dos tajos haces era un proyecto mínimo para tu posibilidad. Sí, era mínimo, pero tienes que ser más precavido con los tres pesitos que te caen. Exacto, pero hubieras podido con tu credibilidad hacer algo mucho más grande, así te hubieras apalancado más. Porque eso es lo que hacen algunas personas. Dicen, bueno, ya tengo esto, yo ya sé cómo hacerlo, me le mido. Pero tú fuiste, como tú dices, más conservador y más cauteloso para cuidar lo que tenías. Bueno, pues empecé por ahí, entonces fui al banco que tenía los tres recursos, los poquitos recursos que tenía, y compré el lote y le pregunté al banco si me podían prestar para construir, que necesitaba hacer historia crediticia. Entonces el banco me prestó sobre los mismos recursos que tenía, pero me prestó. Entonces me costó el lote 93 mil dólares, la arquitectura como 7 mil dólares, y me prestaron para construir 225 mil dólares. Construí los dos tajos, me duré como 6, 7 meses. Y lo primero que hice fue, yo dije, los voy a alquilar. Y alquilé cada tajosa en 1.650 dólares cada uno. Entonces tenía 3.300 dólares al mes. Y me fui para el banco y le dije, bueno, ya terminé la construcción, ya los tengo alquilados, me dan 3.300 dólares, ¿cuántos me puede refinanciar? El banco hace un avalúo y me dan 475 mil dólares. O sea que recupero los 100 mil dólares que meto, me quedan 150 mil dólares de utilidad sin pagar impuestos, porque es una refinanciación. Entonces, más lindo empezar a descubrir que el sistema financiero americano es perfecto. Es una máquina perfecta para hacer dinero. Porque además de todo, la rentabilidad se te vuelve infinita, porque tú estás sacando tu inversión y ya se va a pagar sola esa hipoteca. Increíble. Y después, y con el tiempo, en vez de costar 435, tienes un millón, un millón algo. Entonces, es un sistema financiero que te permite, de verdad, en la riqueza. Y con los 400 mil, ¿qué hiciste? Fui y compré ya un edificio en mala situación. En Miami. Entonces, ya ese edificio ya lo arreglé. Lo que hiciste fue remodelar el edificio. Remodelar el edificio y hacerle lo que se llama el 40 years recertification, que es una certificación donde el edificio se mantiene habitable. ¿Utilizaste esos 400 mil para comprar o para la cuota inicial del edificio? El edificio me costó como 475 mil. Compraste el edificio y pediste al banco sobre el edificio financiación. Es que cuando se conocen las reglas, realmente las posibilidades son infinitas. Pero hay una observación para quien está escuchando esto y seguramente te entusiasma. Y dice, no, yo me voy ya a comprar un lote en Estados Unidos y a hacer lo que está haciendo Edgardo, lo que hizo Edgardo. Recuerda que él era constructor y que había tenido todos los infiernos en construcción aquí en Colombia. Y empezó pequeño. O sea, estamos contando una historia que construir en Estados Unidos sin saber las reglas puede ser el infierno. Es que, por ejemplo, las casas, cuando uno tiene en Estados Unidos una casa y le crece el pasto, le llega la multa porque el pasto está grande. Así es. Entonces, el sistema es maravilloso si conocemos las reglas del sistema. Entonces, construyes el edificio, ¿cuál es el siguiente paso? Otra anécdota importante es que ya cada vez se hacía más escasa conseguir propiedades y tierra que tuviera lógica económica. Entonces, buscando y buscando y buscando y buscando y buscando, me di cuenta de una zona muy deteriorada, pero muy bien ubicada. Entonces, encontré que la ciudad de Miami había hecho, en esa zona, para ayudar a quitar eso de allí, una sobresonificación especial en ese pedacito de tierra. O sea, que se llama rentable los lotes. Claro, entonces, yo encontré y compré un lotecito en ciento y pico mil dólares para hacer un edificio de 25 apartamentos. Y hice un edificio de 25 apartamentos para arrendar, supuestamente. Pero cuando la gente vio que yo en una casa podía hacer un edificio, vinieron los huevos, las grandes de allá, y empezaron a comprar, que vinieron los grandes, los Jorge Pérez, los otros, los Tibor Jolo, todos esos modos grandes de allá, y ya esos tipos tenían bolsillos profundos. Entonces, pues yo doy gracias a Dios que tuve la oportunidad y construí allí un par de edificios y me fue muy bien económicamente. Yo, en lo que oí de ti, me permito resumir, antes de comenzar la entrevista, tú tienes socios y tus socios son de décadas. O sea, no es que todos los días, sino que tú has construido un equipo de socios que son tus amigos, que son la gente con la que... Son compañeros de aventura. Y de vida, ¿cierto? Exactamente. Segundo, mantienes una vida por debajo de tus posibilidades. Tercero, sigues haciendo negocios, ¿cierto? Porque te gusta y a pesar de los desafíos, y ahorita estamos hablando de la crisis y los desafíos que estás teniendo como empresarios, que están teniendo muchos empresarios en este momento en Colombia, ¿por qué no me dices como tres o cuatro características que te han ayudado a sobrevivir de las crisis y a salir más fortalecido? Porque lo que yo oigo es que cada crisis te ha ayudado a crecer. Las crisis son algo difícil de asimilar, pues hay que asimilarlas y, digamos, ser un poquito, digamos, recursivo en la forma de paliarla y sobrepasarla. Yo me he movido a ayudar a pasar la crisis de la empresa buscándole otros nichos de negocio, ¿entiendes? De pronto con unas representaciones internacionales y haciendo negocios alternativos basados en la experiencia que tuve y en el haber tenido la fortuna de haber vivido en Estados Unidos. Entonces, pues yo me busco la representación de una empresa americana y voy y toco la puerta. Y digo, mira, aquí están estos negocios en Colombia y quisiera que me dieran la representación. Entonces, ese tipo de negocio, que de pronto tiene un mejor cash flow que cualquier otra cosa, me ayudan a sortear la crisis que el negocio inmobiliario está viviendo. O sea, no te quedas como obsesionado en el mismo sector si no te abres a otras alternativas. Exactamente, sí. O sea, y oigo, y entonces son negocios que tú puedes hacer más con tus contactos, tu experiencia y tu conocimiento y que no consume muchos recursos ni tiene mucho nervioso. Así es. Vamos a decir que está tu hijo, tu hija, y le vas a dar tres o cuatro consejos para que crezca en su vida financiera y crezcan en bienes raíces. ¿Cuáles serían esos consejos que le darían? Que nunca, que siempre tengan los pies en la tierra, que sean sencillos, que sean trabajadores, ¿me entiendes? Ellos han visto en nosotros una familia de gente trabajadora que traten bien a la gente, ¿ok? Y que sean recursivos. Genial. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Y a ti que estás escuchando esto, de verdad que para mí ha sido un privilegio y conozco muchas personas, si tú me has oído entrevistar muchas personas en esto, pero encontrar a una persona como Edgardo que empezó de cero, que soltó su empleo sin tener nada, capoteó muchas crisis y sigue creciendo. Tienes 60 años y ya me está hablando de sus próximos proyectos. Es algo que es muy inspirador y que me muestra que tú en donde estés puedes cambiar tu vida y que puedes dejar de estar quejándote, de enfocarte en las razones de por qué no haces los cambios y empezar a dar los pasos que tú quieres en tu vida. Los puedes hacer sencillo, con calma y en forma segura. Recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Que pases un día maravilloso. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis.